En el Centro de Educación Especial en Pérez Celedón, este miércoles se realizó una actividad muy particular. Hubo mucha diversión para los estudiantes. Pero también se trató de una feria que se llevó a cabo con el fin de apoyar a los padres de familia para que vendieran todo lo que producen y elaboran. Había para todos los gustos, verduras, frutas, mieles, dulce, artesanía, ropa, comida y demás. La verdad muy linda, año tras año se hace y gracias a la oportunidad de la escuela que me da de participar. Y la verdad es que es muy bonita, la felicito y me siento muy bien. Puedo exponer mis productos, venderlos y la verdad muy bien. ¿Qué sientes? Bueno, tenemos orégano, mango peladito verde, chiles dulces, bananos verdes maduros. Bueno, hoy traemos pancito casero y mermelada de piña y la feria me parece muy bien. Es una oportunidad que cada año en la escuela nos dan para presentar nuestros productos, qué hacemos y una forma de darse a conocer también y de hacernos de unos moneditas. Me parece muy bien, sí, muy bonito. ¿Qué trae? Arrocito con leche y tamalito asado. ¿Siempre comercializas el producto o vas aprovechando el producto? No, aprovechando la actividad. Bueno, me parece muy importante, muy bonita y muy bueno. Y la oportunidad de vender uno dulce, que es lo que yo más produzco en la finca, hay naranjas, plátanos, bananos. Es una opción importante para darse a conocer. Sí, claro que sí. Este es el cuarto año que se realiza la actividad y busca apoyar a los padres de familia. El objetivo de nosotros con esta actividad es darle apoyo a los padres de familia, productores de la comunidad educativa, comprando todos estos productos que nos traen y dando un aporte, un grano de arena a sus ingresos, a sus finanzas. ¿Es algo tradicional ya en las escuelas? Sí, ya tenemos al menos cuatro años de hacerlo, no tiene ningún fin de lucro para el centro educativo, básicamente es para los padres de familia, ellos venden sus productos y su dinero se lo llevan a sus casas. Afirman que de esta manera se dan enlaces entre ellos y se abre a la comunidad para que también los conozcan. Es una forma de apoyar a la comunidad educativa, es una opción para darles, es una alternativa para nosotros poder dar un granito de arena a sus hogares. La actividad fue un éxito y esperan realizarla cada año.